Hola que tal mi gente, hola que tal Reddy, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video Lo que les traigo en el día de hoy es algo totalmente brutal Vuelve el hijo de Anuel, así es mi gente, está de vuelta el hijo de Anuel Yalet con dimensión parte número 3 Este artista que en un tiempo lo tuvimos en este canal y estuvo bastante bueno, bastante brutal Me sorprendió con sus líricas y creo que esta vez no me va a decepcionar Así que mi gente, quiero que estén todos activos, no se pierdan ningún otro video Porque he subido bastantes videos a este canal Así que vayan a ver los últimos videos que he estado subiendo para que no se pierdan de nada Así que estamos todos listos, no esperemos más, démosle play Ok, vemos que ahí está sonando la primera canción que nosotros reaccionamos en este canal Que estuvo bastante dura Ahora vamos a ver la parte número 3, parte 1, parte 2, parte 3 Si te perdiste la parte 1 o la parte 2, te la voy a dejar el link en la descripción Igual que este video ¿Halo? ¿Ok? ¿Ok? Ok, la chica lo llama todo el tiempo para saber cómo él está Él dice que no se preocupe, que ahora está mejor sin ella, me imagino Recuerdo que la última vez le pusimos en el título El hijo de Anuel AA con Lucifer, cabrón Porque realmente este chico es salido del infierno ¡Qué fucking flow, cabrón! Ok, lárgate ya Quiero que te vayas de mi lado Realmente este chico es el hijo de Anuel Ese hijo Realmente se parece mucho en algunas cosas nomás Sino que fíjense cómo involucra al diablo en las canciones, cabrón Realmente este chico dijo también que la chica es una fucking demonio Miren las palabras, miren cómo se refiere a ella, cabrón No me llames más al teléfono Eso que tú me hiciste lo tengo borrado, amor Te lo advertí a ti que algún día tú ibas a sufrir Hasta con inglés en la fucking canción Y vemos también que ponen una escena bastante triste, bastante sad Si que te ha pasado esto alguna vez De que la chica te pide volver Que quiere verte Que ahora te necesita Como que le da más ganas de verte ahora Y antes no Y realmente perdió la oportunidad Mándala al carajo, cabrón Y realmente si te ha pasado eso Déjalo en la descripción Ok, 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 perdón un poco Este chico va muy rápido Pero a la vez te lo va diciendo Ya no me llames al fucking teléfono Ahora tengo modelos Ahora tengo otras chicas que me complacen Es obvio, cabrón Si la chica te hizo daño Si la chica no te hizo sentir bien Si la chica sí te hizo sufrir Obviamente te vas a ir a buscar a otra persona O quizás con las mismas modelos, cabrón O sea, hay que disfrutar la vida Y alejarse de las víboras De las venenosas Esas mujeres que no te dan nada bueno en la vida Ok, no me importa si tú me llamas Ahora soy un playboy Como lo dijo Un playboy que sale en revistas ¿Qué está pasando acá, por favor? Un playboy Oye, realmente me sorprende este chico Duro, duro No sé qué más decirle a mi gente Este chico me recuerda a Lil Peep Lil Peep, creo que se llama Que hacía como un estilo de trap De medio rockero Medio rock Como otro estilo de trap Me gusta, cabrón Me gusta Ok, la dejó en el buzón de voz Así hay que dejar a todas las malditas malcriadas Que no saben apreciar el amor de un hombre Así que mi gente Llegaríamos hasta aquí con este video Reacción de Yalex Dimensión Parte 3 Si te gustó El link te lo voy a dejar en la descripción Para que vayas Para que dejes tu saludo Anda, dejar tu saludo En el video de este chico El hijo de Anuel AA Para que te impresiones Con la parte 1 Y la parte 2 Que estuvieron brutales Así que eso Muchas gracias por ver este video Sígueme en mi cuenta de Instagram Que te la dejo en la descripción Nos vemos pronto Adiós Redis